Bienvenidos otra vez a un nuevo break musical. En el día de hoy nos enfocamos en el presente, con esta artista que no quiere saber de indecisos, ni nosotras tampoco. Así que cuéntales un chin más, Estefania, ¿de quién se trata? Ella quiere hoy precisamente y a mí en particular me encanta su voz, su estilo. Y bueno, hoy vamos a tenerla aquí. ¿De quién estamos hablando, Nati? Pues esta mujer experimenta desde lo más profundo todas esas emociones y claro que sí, empodera como siempre. Recibamos todos, ella es Daniela Bruker. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes otra vez. Ay, para nosotras es un placer tenerte con nosotras en el Break TV una vez más, Daniela. Esta vez hablando de hoy, hoy, hoy. Ay, qué canción tan chévere. Cuéntame, ¿de dónde salió la inspiración de esta canción? Bueno, esta canción es sobre ser una mujer muy impaciente, que es algo que soy. Y cuando estás con un chico y es como que no me vas a hacer esperar, es como jugando con ese sentido de, es como explicarle a un tipo que como que no me vas a jugar juegos conmigo, cuando yo te voy a decir lo que quiero, me lo vas a dar en ese momento. Así que es una letra, es spicy, pero a la misma vez es muy juguetón y, ¿sabes? Así, y va con el sonido del track. Me encantó, Daniela, me encantó el sonido, el video, la propuesta al principio, pero lo que más me encantó es uno, ese mensaje que dejas saber que hoy, porque como seres humanos a veces queremos dejar todo para mañana, cuéntame cómo fue toda la idea del video y la propuesta que a mí me tiene encantada. Bueno, mira, cuando estamos pensando en el video, dijimos que tiene que ser algún video que es como divertido, algo que es como, yo quería hacer como una mini película, y también era, yo estaba inspirada mucho de los videos de como de los 2000, como de Britney Spears y todo, cuando jugaban como un, eran un character, y bueno, estábamos jugando con eso y nos dio como la idea de ser como una mujer Robin Hood, y de eso como empezó la idea y después jugamos. Y yo estaba en México, cuando estaba haciendo el video de Playita, también hice este video, así que nos dio como esa locación, que era como una discoteca súper mexicano, así que como que cuando tenemos ya la locación y la idea, la idea inicial, se empezó a formar toda la idea fija del video y todo. No, y es que, ¿sabes una cosa? Lo más, lo más bonito es la manera en cómo fusionas la guajira y los ritmos urbanos, cuéntanos más de eso, porque a mí personalmente me gusta mucho el tema de producción musical, y ahí la tienes súper clara, ¿cómo nace eso? Bueno, esta canción la escribí el año pasado con Banks and Ranks, que son unos productores de Canadá, yo estaba visitando en Londres y me junté con ellos, y también estaba con Emily Chassin, que es un escritor y cantante de Venezuela, con quien escribo mucho, y bueno, de verdad, eran los sonidos opuestos, porque Banks and Ranks, ellos hacen mucha música, más como en ese estilo urbano, ellos me trajeron ese beat de trap, y después yo, y yo junto con Emily Chassin, dijimos, vamos a ponerle una salsa encima, y eso cuando Jorge empezó a tocar el piano en el estudio, eso era en vivo, y logramos encima, y como creo que el fusión de sonidos, creamos este track único, y después escribimos melodías muy, de verdad son muy pop, encima de la canción, y yo creo que como la mezcla de todos esos géneros juntos creó esta canción. Un verdadero hit, porque es súper catchy, se le queda a uno en la cabeza, y motiva, como dijo Estefanía, a hacer las cosas hoy, a atreverte hoy. Ahora, tú sabes muy bien que en el break nos gusta relajarnos y divertirnos, y yo te voy a hacer la pregunta que siempre hacemos, ya te le hicimos esta vez, pero volvemos a que la hacemos, a ti te gusta jugar. Sí, sí, me recuerdo que la última vez lo como el ruiné el juego, me recuerdo de eso. No, si de eso se trata de jugar, no es, nadie gana ni pierde, es pasarla bien. Entonces, como ya te expliqué, vamos a jugar un jueguito, las cosas cambian con el tiempo, pero vamos a conocer más, Daniela. Super, te vamos a hacer unas preguntitas entre las tres, y tú respondes, obviamente, con la verdad. Ok. Daniela, tu canción favorita, hoy es... Ahorita hay una canción que se llama Loco por verte, por los hitmen, que estoy obsesionada con esa canción. Es como una canción muy sexy, latino, me encanta, esa es como la canción que me arreglo todos los días escuchando esa canción. Hoy sueñas con... Eso no lo puedo decir, no, es mentira. Hoy sueño con... Ay, no, estoy viendo una serie ahorita loquísimo que se llama Ratchet en Netflix, y yo creo que voy a tener pesadillas con esa serie, porque es horrible. Voy a soñar con eso. Bueno, hoy te apetece comer... Comida mexicana, porque ahorita acabo de regresar de México hace un día, así que tengo todavía ese como sabor a la boca. Bueno, tu crush de celebridad, hoy es... Muchísimos. ¿Sabes qué? A mí me gustan así como... ¿Sabes el chico de Game of Thrones? ¿Cómo se llama? Jason Momoa. ¡Qué rico! No, pero de verdad tengo muchos ahorita. Ese es como el primero que me salió. La serie que hoy te encanta. Bueno, ya te dije sobre Ratchet, expliqué otra... Ay, no me puedo recordar, no tengo la cabeza como así. Vi a Ratchet y vi otra. ¿Cuál es la otra que vi ahorita? Ay, Peaky Blinders. Estoy obsesionada con Peaky Blinders. Bueno, lo más emocionante en tu agenda hoy es... Bueno, ahorita estoy a punto, estamos... Voy a lanzar un remix de Tabú, así que eso es como una fecha que tengo muy emocionante pendiente. Excelente canción. Me encanta. Uy, ok. Si hoy pudiera viajar. Si pudiera ir a Miami, a Miami, porque tengo tanto trabajo que hacer y no me dejan entrar, así que... Bueno, como hogar con la mente y la ley de la atracción. Si hoy te llama, sería la colaboración de tus sueños. ¿Puedo dar como respuestas obvias o unas más oscuras? ¿Cuál te gustaría más? Las dos. Bueno, una obvia sería como una de las divas. Yo soy como obsesionada con las cantantes, como Mariah Carey, como un legend. Me muero, ¿no? Cantar con alguien como ella. Pero alguien ahorita... Bueno, te doy Mariah Carey. Bueno, pero no estamos muy lejos porque tú le das la talla definitivamente. ¿Qué es lo que más te gusta de ser la mujer de hoy? Lo que me gusta es que con la experiencia, de verdad, estoy mucho más relajada con lo que hago. Como de verdad disfruto mucho. Yo antes, cuando hacía mucha música, cuando era un teenager, me estresaba mucho por las cosas y no iba a un cierto... nivel o una... No puedo hablar en español hoy. Pero como que a una cierta velocidad, me estresaba. Cuando ahora yo disfruto el momento, yo digo, ok, todavía no he llegado a donde quiero llegar, pero estoy haciendo las cosas que amo. Me encanta. O sea, estoy en los estudios de música todos los días. Puedo viajar para la música, crear videos. Qué afortunada soy. Y ya yo vivo en el momento más con mi carrera y de verdad lo disfruto al máximo. Eso es lo que me gusta de la edad, ¿no? Qué bella. Me encanta porque estás enfocada en el hoy, en el presente. Así que ¡eso! Muy bien. Daniela... Fue todo genial. Ya. Fam, it goes with your brand. Ya. Dani, gracias por tomarte el break con nosotras una vez más. Para nosotras siempre es un gusto tenerte. Invitamos a todos los breakers a que escuchen hoy, hoy, hoy. Vengan pendientes de toda la nueva música con la que vas a estar también lanzando Pro. Muchísimas gracias y encantado hablar con ustedes. Cada vez es súper divertido. Pero no te podemos dejar ir sin que obviamente nos deletes un poquito con este break musical y con este último sencillo hoy que a mí me encanta. Indeciso. Indeciso. No puedes ser tan indeciso. Decídate ahora o te vas, te vas, de aquí te vas. Yeah. Lo quiero hoy, hoy. No será mañana, será hoy, hoy. No hay fin de semana, sino hoy, hoy, hoy. No diga que no lo quiero hoy, hoy. Lo quiero hoy. Oh, 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 oh. Ahí está. Oh, 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 oh. Me encanta, me encanta tener, mejor dicho, esas, ese empoderamiento porque finalmente a veces se nos olvida exigir. Queremos hoy. Así que bueno, todos. Chica. Ahí lo reclaro, ahí lo reclaro en la canción. Sí. Niñas, recuerden que nosotras somos el Break TV. No puedes ser tan indeciso. Decídate ahora.